muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a lc racing hoy os traigo un motor bastante curioso es un motor am6 el cual ahora mismo le hemos montado un kit completo de la marca vida lot que es en 96 centímetros cúbicos el wr 96 el cigüeñal también es de la marca vida lot por la parte del encendido también tenemos el pvl vida lot que va con su centralita tenemos los carters completamente encarados si encuentran las fotos las pondré por aquí tanto del cilindro como de los transfers y el cárter la verdad es que este cilindro es una verdadera bomba es un cilindro de gama alta queda muy buenos caballajes tal cual lo veis sin retocar ni nada se monta y ha dado unos caballajes brutales bueno por la parte de la misión le hemos montado la misma misión que la riego r castrol es la caja de laminas y tal kit de cuatro pétalos la vetronite que viene con un separador para que pueda entrar la caja porque es muy grande y lo bueno de este kit es que ya viene con la tobera para carburadores muy grandes como en este caso que le vamos a montar un polinia de 34 milímetros bueno si se interesa seguir este proyecto os digo más o menos que de qué se trata esto irá montado sobre una riego rj será de competición y os dejaré por aquí abajo el enlace de su canal se llama fhs world y la verdad es que este proyecto tiene muy buena pinta como ya sabéis la rj es una moto bastante ligera y montado con un motor de este de este tipo que va a sacar en torno a unos 20 largos 30 caballos va a ser una verdadera bomba así que no os olvidéis que aquí abajo está el enlace para seguir este proyecto así que nada vamos a seguir viendo las piezas bueno en esta cajita vamos a ver lo que vamos a montar hoy y tenemos la transmisión primaria de la marca top performance como ya sabéis algunos lleva los dientes rectos a diferencia del de origen que las lleva curvadas y así optimiza muchísimo más la potencia aparte viene un poco más aligerado es un pelín más ligero y esto nos dará un pelín más de aceleración bueno el embrague estará compuesto por la transmisión primaria y esta pieza de aquí que es bastante curiosa y peculiar es un embrague de la marca cat race una prensa que lleva seis muelles de embrague esto lo que hace es una fuerza brutalísima sobre los discos y evitará que los discos patinen y sobre todo con este motor que sacará tantos caballos era una pieza bastante necesaria aparte de esto lleva son cinco discos de embrague y supongo que son de la misma marca cat race que los envían con el kit así que esto será la composición que vamos a montar bueno vamos a ir viendo más piezas esto sea la parte del embrague por aquí tenemos la boquilla específica para vida lot que lleva cuatro tornillos y esto es la bomba de agua de la marca twin que es seis centímetros perdón seis milímetros más alta que la bomba original que viene con este suplemento vale y al tener las palas más grandes pues te evitas a veces incluso de poner un doble radiador ya que esto impulsa muchísima más agua y refrigera mejor el circuito de la moto luego aquí tenemos la plaquita para tapar la bomba de aceite el obturador de la marca twin aquí no hay mucho más que ver pero sí que tengo que decir que la marca twin por el precio que pagas no viene ni con cajas ni instrucciones ni nada aquí tampoco viene con una junta la verdad es que me ha dejado un poco sorprendido más que nada por el precio que pagas de las de las piezas bueno ya por último quedan pocas cosas unas cuantas tonterías más esto es el silenciador que va a llevar que es un krm que lo hemos recortado a unos 20 y pico centímetros pero esto no lo vamos a ver si queréis verlo no os olvidéis que está el enlace que abajo de su proyecto de su canal y ahí vas a poder ver y escuchar la moto bueno pues sin más líos vamos a empezar el montaje y lo primero que voy a montar es la transmisión primaria de la marca top le vamos a poner un poco de aceite sé que me habéis preguntado en los otros vídeos la jeringuilla qué tipo de aceite pongo y es simplemente el aceite que va en el motor que es un 10 40 que en este caso es el castrol mtx creo que se llama y es para no montar las piezas en seco siempre es mejor montarlas con un poco de aceite así que nada vamos a ir montando ahora para apretar esta tuerca le vamos a montar el para pistón que como veis es como una bujía que lleva un casquillo de nylon para no dañar el pistón buscaremos el punto en que ya nos hace fuerte y vamos a apretar un poco la tuerca ahí está bueno antes de montar la transmisión primaria hay que tener en cuenta que van dos arandelas una estriada que está bombada y va con el bombado hacia abajo vale vamos a poner un picote de aceite luego va la arandela plana bueno después de montar las arandelas tenemos que poner dos jaulas de aguja que vienen con el kit de la transmisión primaria top y esto es una ventaja que tiene a diferencia de la transmisión de serie la transmisión de serie en la parte interna de aquí viene con un casquillo de cobre no lleva rodamientos la transmisión está lleva rodamientos y esto lo que hará será que vaya a la transmisión muchísimo más fina vamos a untar las de aceite vamos a poner un poco de aceite aquí y vamos a montar luego aquí tenemos que tener en cuenta que va esta pieza que es un separador vamos a poner un poco de aceite también en el estriado vale ahora el siguiente paso es montar la prensa la verdad es que el mecanizado viene muy justo le cuesta entrar porque el mecanizado viene muy 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 preciso seguramente para evitar juegos y creo que lo tenemos ya hasta el fondo diría que sí le vamos a dar unos golpecitos para asegurarnos bueno ahora habría que montar los discos que los tengo aquí pero antes de montarlos los voy a empapar de el aceite de motor que en este caso como os decía es el mtx 1040 y por qué hago esto porque los embragues en teoría casi todos tienen que estar en remojo en aceite no sé si unas 24 horas más o menos para que las pastillas de del embrague se vayan empapando si los montas en seco puede dañar las pastillas así que las vamos a dejar ya en remojo y el día que se vaya a utilizar el motor ya tendrá las pastillas húmedas vamos a barajarlo que queden bien mojadas todas vale pues vamos a ir montando uno a uno como ya sabéis primero va un disco luego va un separador bueno en este caso a diferencia de la prensa original este tope lo lleva anulado porque viene esto fresado totalmente recto así que esta es la grande la que va doblada en teoría no va a cumplir su función por eso vamos a poner un poco de fija roscas para asegurarnos de que no se va a desmontar lo voy a coger así y os explico por qué porque tengo una pieza que es esta de aquí que está hecha para los embragues de origen pero este viene con un dibujo diferente y no me encajan los dientes así que con cuidado lo voy a coger y vamos a apretar un poco esto igualmente vamos a doblar un poco esto que seguramente aunque no lleve el tope de la palanca esta pequeñita pues algo hará bueno una vez tenemos la tuerca puesta vamos a poner la varillita con un poco de aceite luego va la bolita pequeñita y finalmente la leva ahí lo tenemos solo nos falta montar la pieza de la prensa los seis muelles bueno ya por último nos queda montar esta pieza que tenemos que cogerla de la prensa original que es esta tuerca de aquí que es para graduar el embrague bueno esto está compuesto por dos piezas el tornillo y la tuerca la tuerca simplemente es para bloquear el tornillo y el tornillo lo que hará será graduar la altura bueno yo lo que hago para graduar esta pieza es primero de todo la voy a tornerear hasta el fondo hasta lo que dé lo máximo vale y como veis ahora mismo la leva está haciendo ya fuerza pero que pasará que si yo lo dejo así el cable seguramente no me llegue así que lo que voy a hacer es empezar a desatornillar si os fijáis la leva así como voy desatornillando la leva va volviendo hacia atrás vale hasta el punto que yo decida que más o menos será aquí yo creo que aquí ya estaría bien que pasará que si yo sigo vale y hago y la dejo en esta posición va a estar mal ¿por qué? porque cuando yo le dé al embrague el recorrido será tan corto que ni siquiera me va a abrir el embrague y la moto no se va a desembragar así que voy a tornillar para adentro otra vez para retrasar un poco la leva y tenga el recorrido necesario vale una vez la tenemos en el punto correcto vamos a coger y vamos a apretar la tuerca vale para asegurarme le voy a dar un golpecito de pistola para que quede bien apretado ahí está ya tenemos la leva graduada bueno por aquí ya no vamos a montar nada más de momento y nos vamos a poner a montar las piezas de la tapa de arranque vamos a darle un poco de limpia frenos bueno lo primero que vamos a hacer es montar la bomba de agua la sobredimensionada de tu win fijaos bien fijaos bien en esto alucinante esto no lo había visto nunca la erosión que ha sufrido este tornillo a causa de del agua porque este tornillo es el de vaciado de aguas y fijaos bien la erosión que ha sufrido obviamente esto lo llevamos a cambiarlo y eso será debido a me imagino a que ha usado agua de grifo o algo similar pero esto con agua anticongelante normal no debería pasar vamos a limpiar un poco esto vamos a quitar la junta vieja y ahora hay que desmontar la turbina vamos a coger estas pinzas especiales para circlips estos circlips os recomiendo que una vez los quitéis los pongáis nuevos porque si este circlip por lo que sea se sale nos va a destrozar la transmisión primaria nos va a entrar al delante del motor y la va a liar parda así que los circlips hay que cambiarlos vamos a quitar la arandela y ahora mismo ya debería salir esto vamos a sacar con cuidado el retén y vamos a limpiar antes de montar la bomba nueva ahora hay que tener en cuenta que esta pieza ya no vamos a utilizarla porque es de dientes curvados y como hemos puesto la transmisión primaria hay que montar esta pieza que tiene los dientes rectos hay que tenerlo en cuenta ahora a la hora de montar esta bomba bueno lo primero será montar el retén voy a ayudarme de esta llave de tubo que va perfecta en el retén vamos a presionar suavemente hasta que toque el fondo vale ahí lo tenemos luego irá la bomba que en este caso creo que no lleva ninguna arandela creo que no y lo que voy a hacer es ponerle un poco de aceite en el eje para que entre mejor en el retén y vamos a seguir el montaje por la parte trasera bueno por la parte trasera montaremos la arandela el pasador el engranaje de dientes rectos y el circlip nuevo vale ahora aquí nos quedaría montar la junta la verdad es que antes tenía que haber montado estos dos pitorros que son las guías de la bomba ahí están la otra junta y finalmente montamos la bomba este tornillo que es el que lleva la arandela de cobre es el que va en la parte de abajo que es el de vaciado y luego el largo no lo vamos a montar porque es el que pone es el que aprieta la tapa ahí está bueno pues ya tenemos montado la bomba nos queda anular esto de aquí que vamos a desmontar la bomba de aceite y es simplemente quitar los dos engranajes 1 y 2 quitamos el pasador la arandela ahora aseguramos de que no quede ninguna arandela porque podría ser catastrófico bueno ya por último nos queda montar el obturador de la marca truín que como veis queda bastante curioso la verdad es que es muy bonito y lo que vamos a hacer como no lleva junta lo vamos a poner junta líquida para asegurarnos de que el cierre sea correcto vamos a hacer un cordón y vamos a montarlo bueno pues ya tenemos la tapa lista solo nos faltaría montarla junta y cerrar el motor así que vamos a proceder a ello vamos a dejarla ya colocada y a continuación va el piñón de la palanca de arranque vamos a dejarlo colocado bueno vamos a cerrar ya el motor ahora hay que tener cuidado que los dientes encajen bien en el engranaje no hay que forzar nada hay que darle un poco a la palanca hacia atrás para que encaje bien ahí está y ahí lo tenemos vamos a colocar todos los tornillos bueno para terminar vamos a hacer el apriete correcto de la tapa vamos a poner 10 newtons que es un kilo bueno chicos ya hemos terminado el montaje de las piezas que teníamos para este motor como os he dicho al principio si queréis ver este proyecto lo dejaré abajo en la descripción el canal de FHS World que seguramente la van a subir al banco de pruebas y vais a poder ver este motor como funciona así que nada si os ha gustado este vídeo podéis apoyarlo con un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.